Yo me voy a reincorporar a mi trabajo como presidente municipal, voy a seguirlo haciendo hasta el último día de mi gestión, que es el 30 de septiembre, con el mismo entusiasmo, ánimo y dedicación con que lo he hecho. Quiero preparar el proceso de entrega, recepción de la manera más transparente y limpia, como siempre, para dejar todas las cosas en orden y que la próxima administración reciba de la misma manera. Entonces, yo el próximo lunes me estaré reincorporando a mis actividades como presidenta municipal y lo único que les puedo decir es que seguiré trabajando como ciudadana por esta comunidad en la que hay mucha gente que nos necesita a todos los ciudadanos y donde hay mucho por hacer.